Mi nombre es José Antonio Marín Ayala, soy sargento del Consorcio de Bomberos de la Región de Murcia, en España. Aquí básicamente tenemos, por un lado, bomberos, llamémosle, civiles, en torno aproximadamente a unos 20.000 bomberos en toda España, profesionales. Tenemos también bomberos forestales, solamente un 5% de bomberos voluntarios son los que hay. Es una anomalía con respecto a Europa porque ese porcentaje aquí en España es muy bajo y en Sudamérica, por lo que conozco también, es mucho más alto que aquí. También tenemos bomberos militares, en torno a 3.500 y bomberos de aeropuerto, unos 1.400. En lo que es la Región de Murcia, a pesar de lo pequeñita que es, es una de las 17 comunidades autónomas, tenemos tres servicios de bomberos. Bomberos, por un lado, Ayuntamiento de Murcia, que precisamente es el servicio más antiguo, incluso de España, se fundó en 1855. Por otro lado, tenemos los bomberos del consorcio, que somos los recién llegados, la fundación data de 1992, y bomberos de Cartagena, que es también otro servicio municipal. Afortunadamente, los tres servicios de bomberos nos llevamos bastante bien. De hecho, hemos homologado parte de la formación, incluso en peco químico, que es lo que nos atañe en esta conversación, como también a la hora de identificarnos, de tal manera que tanto la indumentaria como los colores del casco que representan a cada uno de los mandos y demás, está homologado en colores. Lo cual nos permite, cuando hay una intervención conjunta en los que los tres servicios intervienen, que sea fácil identificar a cualquier mando, con independencia del servicio al que pertenezca. Aquí en la Región de Murcia somos, entre los tres servicios, unos 650 bomberos profesionales. Hay también bomberos de empresa, hay unos 50 bomberos de empresa en el polo energético, que ahora más adelante comentaré, que es uno de los más importantes de España. Y de guardia, podríamos decir que somos unos 120 bomberos profesionales. Se coordina a través de un centro de emergencia regional, coordina a los tres servicios y los moviliza donde sea, mediante el teléfono único 112, que aquí en Europa es el teléfono que se implantó hace ya un par de décadas y es el que está funcionando en toda España y aquí también en Murcia. Eso nos facilita mucho las cosas porque a la hora de atender un incidente en EBQ, pues este centro de coordinación moviliza a todos los efectivos que cree conveniente de los tres servicios y actuamos con independencia del lugar geográfico donde sea. Nuestro servicio, al que yo pertenezco, yo soy, como digo, sargento del consorcio de bomberos de Murcia. Entré por oposición en el año 1984, con lo cual llevo ya casi 37 años de servicio. El consorcio se creó en el año 1992, es el servicio al que pertenezco, y está integrado por la comunidad autónoma y 43 de los 45 ayuntamientos que tiene la región de Murcia, salvo Murcia y Cartagena, que como decía antes, pues son dos servicios municipales. El consorcio tiene anualmente en torno a 5.000 intervenciones, de las cuales casi un 60% todavía corresponden a incendios y un 31% donde estarían englobados el riego químico y las asistencias técnicas estarían en torno al 31%. El 10% restante, básicamente, son salvamentos. Nuestra región de Murcia, o nuestro servicio, nuestro servicio del consorcio, está distribuido, como decía antes, por toda la región de Murcia y tiene seis áreas de influencia con diferentes parques, con también diferentes dotaciones, como veremos ahora un poco más adelante. Las unidades de riesgo químico que hay en la región de Murcia, porque tenemos un polo energético muy importante que lo justifica, pues básicamente se sustentan en procedimientos operativos, en protocolos e incluso en el caso nuestro, que es más una guía operativa que recoge multitud de protocolos en el ámbito químico. Nosotros, concretamente, hemos elaborado una guía operativa que contempla toda la incidencia de riesgo químico en la región de Murcia, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito del transporte. Y para cada una de las emergencias que suceden en ambos escenarios, hemos dado una serie de niveles de gravedad con la activación de diferentes unidades y también con diferentes cometidos a las dotaciones que se desplazan al lugar. Nuestro procedimiento operativo, como digo, es casi más una guía, porque digamos que es un documento bastante extenso, aunque en lo que es el procedimiento de intervención en riesgo químico, digamos que es relativamente corto. Lo único que, digamos, hace más extenso el documento son los anexos. Lleva 20 anexos de consulta para que el mando pueda, en todo momento, conforme a la información que está recibiendo del grupo de reconocimiento, él pueda ir procesando la información y evaluando los riesgos con esos 20 anexos que le permiten averiguar cuestiones como colores de tuberías industriales, colores de botellas de gases industriales, procedimientos de colocación y retirada de los diferentes trajes que tenemos en el servicio, protocolo de refrigeración de botellas de acetileno en agua con el llamado web test, etc. Es decir, hay hasta 20 anexos de consulta que él puede usar para procesar esa información. Incluso en el procedimiento hay un acceso directo, tanto a la guía de respuestas de emergencia, que ustedes en Sudamérica sé que usan, y que José C. Agüero, el director de Zinqui, es un experto en esta materia, y también usamos el programa WISER como apoyo también para la evaluación de riesgos, como decía. El Ayuntamiento de Murcia tiene un furgón, digamos que es un remolque químico, donde tiene elementos propios de trasvase, de contención, lógicamente también equipamiento, equipos de protección personal, y lo lleva en un remolque. El Ayuntamiento de Cartagena, por contra, es un vehículo, es un vehículo químico, es un camión, también con elementos muy parecidos, y en el caso nuestro estamos a la espera de recibir algo intermedio, es decir, no es ni un remolque ni es un camión, es un vehículo más ligero, es tipo furgón, tipo furgoneta también, con riesgo químico. En principio nosotros tenemos previsto tener dos unidades de estas en toda la región, para poder dar un apoyo NRBQ a esas situaciones donde lo requiera. El sector primario se fundamenta lógicamente en las frutas, las hortalizas y las verduras. Pero la realidad desde hace ya muchos años es que en la región de Murcia, la producción de mercancías peligrosas supera con creces a las verduras. Hay unos 1,7 millones de toneladas anuales de frutas y hortalizas, y sin embargo anualmente se fabrican más de 11 millones de toneladas de sustancias peligrosas, de las cuales el doble de las hortalizas y de frutas se transportan por carretera. Es decir, 3,35 millones de toneladas son de mercancías peligrosas. Claro, lógicamente este trasiego de mercancías peligrosas proviene del polo energético que hay en la región de Murcia, concretamente en Escombreras, en Cartagena, donde aquí se constituyó en el año 1950 la primera refinería de España. Esta refinería ha sufrido ampliaciones y recientemente la mayor inversión que se ha hecho industrial en España se ha hecho precisamente aquí, con más de 3.000 millones de euros. Y ahora, hace unos años, esta refinería es la mayor de Europa. Entonces, claro, lógicamente desde este polo energético sale una cantidad de mercancías peligrosas que justifican de alguna manera que nosotros en la región de Murcia tengamos una accidentabilidad de mercancías peligrosas más alta que cualquier otra región. Aquí, como decía, en la refinería se produce aproximadamente el 20% del consumo nacional de hidrocarburos de toda España, emplea 220.000 barriles de crudo diario y abastece al consumo de 900.000 personas o el equivalente a 1,7 millones de turismos. La refinería desde que se creó en 1950 ha sufrido una serie de accidentes. El más grave de ellos fue en 1969, donde se propagó el incendio a varios depósitos de hidrocarburos que allí había, afectando a 12 de ellos. Murieron 5 personas y el incendio duró 8 días. Este incendio supuso un cambio importante en la normativa a nivel de España, sobre todo en bomberos, a la hora de homogeneizar el material contra incendios para este tipo de intervenciones, porque aquí estuvieron más de 600 personas trabajando de toda España con diferentes servicios. Entonces, por entonces era un poco caótico, pero a raíz de este incendio se dio la necesidad de normalizar todo el material contra incendios en España y fue, de alguna manera, un aficate esta desgracia que ocurrió. Bien, como decía, a raíz también de este incendio y de otros que han sucedido en Europa, se puso en marcha la directiva Cereso, que es una directiva exclusiva de aquí, de Europa, a raíz de un accidente que hubo en el norte de Italia, en Cereso, en un pueblecito, en el año 78. Esta directiva en Europa apareció en el año 82 y ha venido sucesivamente mejorándose con el paso del tiempo, pasando desde la directiva Cereso 1, que fue esta la originaria, a la actual, que es la Cereso 3, que data del año 2012. Aquí en España está traspuesta al ordenamiento jurídico mediante un real decreto en el 2015. Bien, ¿qué dice esta directiva? Pues esta directiva lo que hace es evaluar los riesgos en las industrias químicas o en las industrias donde se almacenan productos químicos a partir de una determinada cantidad y le aplica, digamos, unas exigencias mayores que las que pueda tener cualquier industria normal y por fin. Por poner un ejemplo, imaginen que hay una industria que almacena GLP. Bien, pues esta directiva dice que hasta 20 toneladas de almacenamiento de GLP no tiene afectación. Es decir, tendría todo lo reglamentario para una industria química o una industria, digamos, convencional y no tendría ningún elemento de supervisión adicional. Cuando este estocaje sobrepasara las 60 toneladas, entonces ya estaría afectada por esta directiva, la directiva Cereso, por el umbral inferior donde se requerirían, digamos, unos requisitos adicionales. Cuando el almacenaje sobrepasara las 220 toneladas, entonces está afectada por su nivel superior de la directiva Cereso. Y en este caso, en el umbral superior, esta empresa está obligada a tener un plan de emergencia exterior. Es decir, un plan de emergencia que alerte a la población exterior de un peligro potencial si se desatara uno de los muchos hacientes que tiene previstos, previsibles, y entonces ese plan de emergencia exterior, digamos, que se pondría en marcha. Ese plan de emergencia exterior lo que hace es coger todos los recursos que tiene la región de Murcia, los tres servicios de bomberos que comenzamos, Ayuntamiento de Murcia, Cartagena y nosotros, más otros servicios adicionales, y los coordinaría para atacar la emergencia con más garantías que si perteneciera solamente a un servicio exclusivo. En la región de Murcia, estos planes especiales de emergencia están todos hechos conforme a la normativa nacional y en lo que se refiere al ámbito químico, hay un plan de emergencia que recoge a todas las empresas afectadas por sedesos en el polo energético de Escombrera, que yo les mencionaba, donde está la refinería de Repsol, donde está también Repsol Butano, que es otra planta de almacenamiento de GLP, donde está Enagás, Química de Estroncio, Frondesa, CLH, LPCB y Hidrocarburantes Españoles. Todas estas son empresas que están afectadas por sedesos, que están con su plan exterior de emergencia. Y luego tenemos también empresas fuera de este polo energético, en otras poblaciones de la región de Murcia, afectadas también por sedesos. La más importante quizá es SAVIC, que es la antigua General Electric, que es una planta de fabricación de policarbonatos, que es actualmente la más grande de Europa, y está en la Aljorra, está muy cerquita también del polo energético de Cartagena. Otras empresas que están afectadas por sedesos, por el umbral superior, están en alcantarillas, derivados químicos, sulfural y en totana, plaquideform, de fondesa. De cualquier manera, son unas cuantas, es decir, hay bastantes más empresas afectadas por sedesos, y esto nos obliga de alguna manera a estar en continua alerta para ver qué procesos se están llevando a cabo, qué tipos de emergencias se podrían dar en estos escenarios y poder atenderlos de la manera más segura posible. El transporte de mercancías peligrosas por España es muy numeroso. Digamos que sigue una cierta ruta en forma de Y que recoge todas las mercancías peligrosas generadas en las distintas refinerías que hay a lo largo de la geografía española, desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, confluyendo en una refinería que hay ahí en el centro, aproximadamente en Ciudad Real, en Puerto Llano, y llegando hasta la costa atlántica. Es un volumen importante, lo cual implica también que haya una cierta sinestralidad en España. En España el transporte mayoritario de mercancías peligrosas suele ser de la clase 3, es decir, gasoil, gasolina, fundamentalmente, con un 67% del transporte. Luego le seguiría en volumen los gases, la clase 2, fundamentalmente GLP, gas natural y luego gases medicinales, con un 20%, y ya las materias corrosivas, ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico, etc., ocupan un 12% del transporte, en líneas generales, en toda España, y el 2% correspondería al resto de clases. Es decir, que si se dan cuenta, la clase 3, la 2 y la 8, que aglutinan aproximadamente unas 7 u 8 sustancias peligrosas, son las que, digamos, ocupan el 98% del transporte. Lógicamente, cuando hay accidentes, pues se dan en este tipo de sustancias, o según estas clases, la clase 2, la 3 y la 8, digamos que son las clases donde con más frecuencia se dan accidentes en el transporte de mercancías peligrosas. En España hemos tenido muchos accidentes por esta causa. Uno de los más importantes a nivel mundial ocurrió en 1978 en un camping, en Los Alfaques, en Tarragona, donde más de 300 personas murieron porque una cisterna cargada con propileno, en esos momentos que pasaba por la carretera cercana al camping, explotó, provocó una breves, y murió, como digo, una cantidad, en torno a 213 personas que estaban en el camping. El gas natural en España también tiene una peculiaridad y el transporte es muy numeroso porque somos el país de Europa que tiene un almacenamiento mayor. Tenemos un almacenamiento superior a Reino Unido y Francia juntos. En torno a 3.200.000 metros cúbicos hay actualmente en España de gas natural licuado en las diferentes plantas recasificadoras. Y precisamente la que hay en Murcia es la segunda en capacidad de toda España. Almacena aproximadamente 600.000 metros cúbicos de gas natural licuado. Este almacenamiento se justifica porque, digamos que España tiene una infraestructura no suficientemente desarrollada de canalizaciones bajo tierra, con el gas natural a la presión, y entonces hay que montar estaciones satélites a lo largo de la geografía española y llevar el gas natural licuado allí mediante unas cisternas. Y entonces es este transporte de cisternas el que da origen a este tipo de accidentes. Es difícil precisar cuántas estaciones satélites hay en España. Los cálculos aproximados los cifran en torno a 400 estaciones satélites. Y esto hace que haya continuamente unas 250 cisternas que están yendo y viniendo cargando el gas natural y descargándolo en estas plantas satélites de manera diaria. Eso ha hecho que a lo largo de los años hayan habido muchos accidentes con este tipo de cisternas, de los cuales los más graves son los que corresponden a la explosión de la cisterna, que aquí en España, curiosamente, tenemos dos explosiones de cisternas de gas natural licuado que son las únicas registradas en el mundo. Una fue en el año 2002 en Tibisa, en Tarragona, y otra fue en el 2011, precisamente aquí en Murcia, en la zona de Zarzalico, en el término municipal de Lorca. Ambas fueron dos bleves. La segunda está bien documentada. Digamos que hasta entonces los expertos creían poco probable que una cisterna de gas natural licuado pudiera dar lugar a un fenómeno explosivo tipo bleves, pero parece ser que sí, que es posible en determinadas circunstancias de que dé origen a este fenómeno. Como digo, en la región de Murcia también tenemos nuestro transporte, y nuestro transporte, pues como no podía ser de otra manera con respecto al nacional, fundamentalmente el mayoritario es de la clase 2 y la clase 3, que ya ellos dos ocupan un 80% casi del transporte, un 8% de la clase, un 7% de la clase 8, de la clase de corrosivos, y curiosamente nos obtenemos un 8% del transporte de la clase 6.1, la de tóxicos, porque aquí esa empresa que les comentaba antes, la General Electric, la antigua General Electric, que ahora es Savi, que es una empresa que adquirió Arabia Saudí, en la fabricación de policarbonatos usa fenol. El fenol es una sustancia muy tóxica, que lo usan ellos como materia prima para los policarbonatos, y esto supone un 8% del transporte, que es bastante comparado, lógicamente, con otras comunidades autónomas. El transporte en la región de Murcia arranca casi en su totalidad del polo energético que les mencionaba, del Valle de Escombreras, y se dirige por toda la región de Murcia a las arterias principales que constituyen las autovías que van tanto al norte como al sur y al oeste de España. El transporte de gas natural licuado sigue también una ruta parecida a estas estaciones satélites, y eso, lógicamente, ha ocasionado bastantes accidentes con este tipo de transporte. Nosotros en Murcia, en general, de la accidentabilidad que tenemos con respecto a España, ocupamos un lugar bastante destacado. Digamos que en España hay 50 provincias, Murcia sería una de ellas, una de las 50. Bueno, pues si cogemos un 100% de accidentabilidad, a cada una de esas 50 provincias le correspondería un 2%, si fuera equitativo, ¿no?, en cuanto a accidentabilidad. En Murcia, nosotros, ese tanto por ciento está el doble, en término medio, pero en algunos casos puntuales llega hasta un 6%, un 6%, un 4%, es decir, estamos siempre por encima de la media nacional en cuanto a accidentes de mercancías peligrosas, precisamente por lo que decía antes de ese polonelgético que tenemos en el Valle de Escombreras. Uno de los accidentes así más importantes que ocurrió con el transporte de hidrocarburos, fue una cisterna de gasolina que perdió los frenos en la bajada, en el acceso a Murcia, y fue a estrellarse en una zona residencial provocando 12 muertos. Esto fue en el año 1990. Fue uno de los accidentes así más lamentables relacionados con el transporte. Y en más reciente, como les decía, sucedió en Tartalí, con el año 2011, una cisterna de gas natural licuado que explotó, únicamente hubo que contar con la pérdida de la vida del conductor, que quedó atrapado en la cabina y no pudo ser rescatado. Pero este accidente, como digo, sirvió de base a una investigación, que por cierto la llevamos a cabo tres bomberos del consorcio y dos bomberos más de Murcia, tres bomberos de la región, y se publicó mediante un libro, la investigación, que se titula Gas natural en el accidente de Tartalí. En cuanto a la formación que tenemos en nuestro servicio en la región de Murcia, pues los bomberos de nueva promoción reciben la academia, la academia suya desde 500 horas de formación, reciben un módulo de riego guímico en el que, aparte de la parte teórica y de explicarles el procedimiento operativo que tenemos y todos los equipos químicos con los que trabajamos, también hacemos una visita, incluso práctica, en algunas de las instalaciones industriales que tenemos conceptadas. Esto es una novedad desde hace ya 15 años, porque anteriormente las empresas químicas eran muy reticentes a abrirnos las puertas. Lógicamente, por eso de, sobre todo las empresas de química fina, por eso de guardar ese secreto comercial de los productos que trabajaban, pues eran muy reticentes a que intrusos entraran ahí en la planta. Pero ellos se dieron cuenta que a raíz de los diferentes incendios que han habido y que al final nos toca a nosotros también ir allí, pues para ellos es mucho más interesante abrirnos las puertas y poder hacer ahí, recrear en un escenario real, unas prácticas para que los bomberos también se sientan más tranquilos y más confiados y sepan exactamente dónde están todos los elementos de riego de la planta, que quedarnos un poco en casa, por decirlo así, y no saber de su asistencia. Por lo tanto, desde hace unos 15 años tenemos convenio de colaboración con estas empresas que están por CEDESO y las nuevas promociones pasan por estas empresas químicas y allí hacemos parte de su formación, se hace en estas empresas químicas. Nosotros, a cambio, le damos una formación básica a sus empleados, pues en materia de equipos de respiración autónomos, uso de trajes químicos, colocación de tiras de descontaminación y también de extinción de interés. Al final es una simbiosis, nosotros nos beneficiamos del entorno que ellos nos ofrecen y ellos, a cambio, reciben una formación básica nuestra que les sirve también para ellos. Como digo, esta colaboración con las empresas químicas está dando sus frutos e incluso ya nos permitimos hacer incluso simulacros dentro de las propias empresas. El más reciente lo hicimos hace dos años con motivo de un simulacro que hace la Unidad Militarizada de Emergencias en España, que tiene también sus grupos químicos, pues se hizo en Murcia el simulacro que hace en anual y entonces nosotros hicimos nuestro particular simulacro de un accidente en una de estas empresas químicas afectadas por Seversos, con lo cual nos vino muy bien para poner en marcha nuestro procedimiento operativo y ver qué lagunas tenía, ver si era suficiente y para que la gente tuviera contacto con todo este entorno. A nivel de España puedo decir que ahí se están haciendo pequeños esfuerzos. Yo concretamente pertenezco a un grupo que es un grupo para elaboración de guías operativas. Guías operativas que Zinqui tiene a través de su presidente, a través de José F.A. Agüero y estas guías operativas, pues digamos que las hacemos de manera altruista. Somos una serie de bomberos especializados en ecoquímicos que nos reunimos todos los años en un lugar diferente y se crean grupos de trabajo, ahora mismo hay unos 12 grupos de trabajo, cuya parte final es la elaboración de una guía que la podamos ofertar gratuitamente a todos los servicios de bomberos españoles, tanto en formato de papel como digital para facilitarle la intervención en el riesgo químico. Actualmente hay publicadas unas 6 o 7 guías y concretamente con Zinqui estamos trabajando en una que Zinqui tenía mucho interés a raíz del accidente del nitrato de amonio en Beirut y estamos trabajando ahora completamente. Yo particularmente estoy encantado de que hayan contado conmigo para poder también colaborar en esta guía operativa del nitrato de amonio. En España la formación en riesgo químico se concentra básicamente en tres centros que son los más importantes, uno de ellos es la Escuela Nacional de Protección Civil, que está en Madrid, los otros dos están, uno de ellos está en Galicia, en Seganosa, es un centro privado pero es un centro prestigioso donde se da una formación de calidad en riesgo químico, y el otro es también un centro público como la Escuela Nacional que está en Jovellanos, es el centro Jovellanos que está en Gijón y es un centro también de referencia a nivel europeo porque muchos profesionales de Europa van a formarse también allí a Asturias, que es donde está esto. Como les decía, hay diferencias importantes en cuanto a como trabajamos aquí en Europa, a como yo estoy viendo en Sudamérica, gracias a los cursos con los que estoy colaborando con Zinqui, especialmente con la vinculación que tiene con la OPAC, con la Organización para la Provisión de Armas Químicas, pero básicamente digamos que la diferencia se fundamenta, pues en la directiva se ve eso, que lógicamente es exclusiva en Europa, y también en los niveles de protección. Aquí usamos unos niveles distintos a los que se usan en la zona sudamericana, incluso en la zona de influencia americana, pero básicamente todo lo demás es muy común, entonces a través de la OPAC estamos desarrollando unos cursos que veo muy interesantes, actualmente ahora estamos en uno de ellos, con el fin de tratar de homogeneizar el punto de vista que tenemos nosotros en Europa del tipo de intervenciones químicas con las que ustedes puedan tener en Sudamérica y de alguna manera que podamos nutrirnos mutuamente de todas estas experiencias. Yo en lo que respecta a mí, pues en estos 37 años de servicio, he tenido intervenciones químicas diversas, y bueno, digamos que la experiencia es interesante, porque como digo es un campo afortunadamente que se da poco, es decir, es un tipo de intervención que se da relativamente poco, por lo cual es bueno, pero también al darse poco es lo que nos hace esforzarnos más en prepararnos, porque al ser tan infrecuente, cuando ocurre te pilla siempre con el pie cambiado. Entonces digamos que aquí en España, y concretamente aquí en la región de Murcia, pues tenemos una sensibilidad especial en este campo y estamos trabajando. Nos viene cierto que no tenemos todavía los medios técnicos más idóneos para combatirlas, pero siempre intentamos que el sentido común impere y también que siempre velemos por la seguridad tanto de los intervinientes como de los afectados, evidentemente. Y poco más me queda por decir, podríamos estar hablando mucho más, pero me parece que he intentado dar una visión general de cómo tenemos el riesgo químico aquí en Murcia, en España, y el posible intercambio que podamos tener con Sudamérica. Y yo desde aquí quiero agradecer a Zinqui la oportunidad que me ha brindado para esta entrevista y también especialmente a su director, José C. Agüero, con el que trabajo habitualmente con él en los planes de formación de la OPAC y para mí es un placer. Así es que muchas gracias por atender y espero que esta colaboración que tenemos pues siga frustrificando en el futuro y podamos nutrirnos ambos de ella. Muchas gracias. Gracias. Gracias.